Una vez un rey recibió dos magníficos halcones como regalo de uno de sus vasallos. Eran los pájaros más hermosos que jamás haya visto. Aunque los halcones eran todavía muy jóvenes en aquel momento, eran hermosos ejemplares preparados para ser guardados en su corte específicamente. El rey llamó al halconero principal y entregó a los dos hermosos pájaros para que fuesen entrenados. El halconero entrenó a las aves durante meses, pero un día el cetrero informó al rey que uno de los halcones volaba y se elevaba en el cielo, mientras que el otro no se había movido de su rama desde el día en que había llegado. Nunca antes me había encontrado con un pájaro tan testarudo como éste. El entrenador se quejó ante el rey. Siguió describiendo cómo la criatura ignoró, rechazó y atacó obstinadamente cada uno de sus intentos. Puede que haya algo malo con este pájaro. Simplemente no volará, dijo el entrenador. El halconero era uno de los mejores de la tierra. Sus talentos fueron muy elogiados por todos los que lo conocieron. Así es que el rey decidió darle al entrenador un poco más de tiempo para hacer que el pájaro volara. Pasaron los meses, pero el halcón nunca se movió de la rama. Los reyes convocaron a todos los entrenadores de toda la tierra para hacer volar al halcón, pero ninguno de ellos tuvo éxito, y el ave no se movió de su rama. Un día un granjero pasaba por el palacio y escuchó hablar del testarudo halcón que no quería volar. Pensó que intentaría hacer volar al pájaro. Habiendo probado todo lo demás, el rey estaba desesperado por hacer volar al pájaro, así es que permitió que el granjero intentara hacer volar al halcón. A la mañana siguiente, mientras el rey estaba en su balcón, el rey no fue testigo de la hazaña por lo que hizo que el granjero. A la mañana siguiente, mientras el rey estaba en su balcón, el rey no fue testigo de la hazaña por lo que hizo el granjero. Así que el rey lo mandó a llamar para que respondiera a sus preguntas. Me gustaría saber tu secreto, dijo el rey. Dime cómo lograste lo que los hombres más entrenados, intuitivos y sabios no pudieron. ¿Cómo hiciste volar al halcón? El granjero levantó su cabeza y mirando al rey le dijo, En realidad fue bastante simple, su alteza. Solo tuve que cortar la rama en la que el pájaro estaba posado. Todos estamos hechos para volar, pero a veces nos sentamos en nuestras ramas, nos aferramos a las cosas y nunca intentamos cambiar. Las posibilidades en el mundo son infinitas, pero la mayor parte de ellas permanecen sin descubrirse porque nunca intentamos ir más allá de nuestra zona de confort. Nos conformamos con lo familiar, con lo cómodo. Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad, destruir la rama del miedo a la que nos aferramos y liberarnos para poder volar.